En su primera conferencia de prensa como titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera afirmó que no le fallará al presidente Andrés Manuel López Obrador ni al pueblo de México, y reiteró que Petróleos Mexicanos es parte importante para la economía del país. Agradecer la confianza que ha depositado en mí el presidente de la República, para alguien que tiene muchísimos años preocupado por el desarrollo económico del país, que ha buscado a lo largo de su carrera contribuir a solventar los problemas económicos y sociales, las injusticias. Este es uno de los honores más grandes al que podría aspirar. Y estoy seguro que con el equipo que está trabajando en la Secretaría de Hacienda, no le vamos a fallar ni a él ni al país. Aún con este cambio de estafeta, los objetivos primarios de la administración en materia hacendaria siguen prevaleciendo y son los mismos. El primero es un objetivo para garantizar la estabilidad macroeconómica del país. El segundo es un objetivo y un compromiso para tener un manejo responsable de las finanzas públicas. Y esto está resumido en una cifra que es probablemente la cifra ancla de las finanzas públicas, que es el compromiso por tener un superávit primario de 1% del PIB para el año 2019. Nosotros estamos seguros de que lo vamos a conseguir, las finanzas públicas están en línea con ello. El tercero es un compromiso por mantener un marco macroeconómico sólido y dentro de ellos es extraordinariamente importante el respeto irrestricto a la autonomía del Banco Central, a la autonomía del Banco de México. Y en cuarto lugar, lo que quisiera señalar es que el país cuenta con finanzas públicas y privadas sanas. El sistema financiero mexicano en general y el sistema bancario en lo particular tienen altos niveles de capitalización. Somos un actor central en el mundo y un actor central aún más importante en el contexto de las economías latinoamericanas. Pemex es central para la economía del país y para las finanzas públicas. A lo largo de lo que va de esta administración, la hemos venido apoyando a la empresa a través de distintas maneras. De manera muy significativa, hemos estado reduciendo la carga fiscal de Pemex, que era una carga fiscal que no iba en línea con lo que se ha visto en otros países. El elemento central es que dejemos, estemos eliminando de manera paulatina la carga tributaria excesiva que tenía Pemex y ya se han anunciado en diversos momentos medidas en ese sentido. La mayor inversión que hay en Pemex es la inversión que está en producción y exploración. En cuanto a la continuidad de funcionarios en la dependencia, dijo que no hará cambios de manera inmediata y que aún no hay un sustituto en la Subsecretaría de Hacienda. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.